Luego de que la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revocar el triunfo del candidato a presidente municipal de Santa Lucía del Camino del Partido Socialdemócrata PSD para otorgárselo al Partido Revolucionario Institucional encabezado por Galdino Huerta, este lunes seguidores de José García, candidato a la Alcaldía de Santa Lucía del Camino por el Partido Socialdemócrata, bloquearon el crucero de Avenida Ferrocarril que conduce a la calle de Hornos y Avenida Lázaro Cárdenas. Nosotros trabajamos, la gente apoyó para que José García llegue a la presidencia municipal. Las tres instancias que nos dieron el voto y ratificaron ese triunfo de José García, se debe de respetar que por qué un tribunal federal electoral, los magistrados, por qué dan la vuelta y dan a conocer que por un voto ganó Galdino Huerta. Entonces no estamos de acuerdo, realmente no se vale, no se vale que hagan esto porque Oaxaca requiere de una tranquilidad, de paz, de progreso. Santa Lucía está en muy mala situación ahorita, no hay servicios, esta administración que está terminando, perdieron el rumbo y estamos malos. Por eso es que se trabajó para recuperar a Santa Lucía el camino de ese atraso que hay. Entonces sí pedimos al gobierno del estado que intervenga, al gobierno federal que intervenga, que no se burlen del voto de la gente. Por su parte, Isidro León Díaz Mancera aseguró que la contienda la ganó José García con 82 votos a favor, motivo por el cual exigió al gobernador del estado, Gabino Cue Montiagudo, así como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que avale dichas elecciones. Cabe destacar que los seguidores del Partido Socialdemócrata aseguraron que no permitirán que gobierne una persona que no es originaria de ese municipio, al asegurar que Galdino Huerta es nativo del Istmo de Tehuantepec. La gente no va a dejar que Galdino Huerta reciba el primero de enero, va a haber muchos problemas porque ya estamos hartos y enfadados de todas estas situaciones, mucha corrupción en Santa Lucía el camino. Queremos que esto mejore para bien de todos. Estamos viendo que puede que haya gente atrás que está tratando de quitarle el triunfo a José García, no es posible, o sea, realmente esta persona viene del Istmo, no es de acá, no vivía acá, buscó documentos para poder contender, entonces realmente no podemos aceptar esta situación. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MBM Televisión Angélica Colina.